Si fuera un mendigo y tú fueras leina, me darías igual tu amor o me olvidarías. Si no te pudiera dar, más que mi pobreza, mi ternura y mi calor y mi alegría. Di que no te importará no tener dinero, solo importa que me quieras como Dios te quiero. Si fuera riqueza, un amor y un sueño, mil tesoros podría tener y sería tu dueño. Di que no te importará no tener dinero. Solo importa que me quemas, como yo te quiero Si fuera un mendigo y tú fueras reina Me darías igual tu amor o me olvidaría Si no te pudiera dar más que mi pobreza Mi ternura y mi vida y mi alegría Si fuera riqueza, un amor y un sueño Mil tesoros podría tener Y sería tu dueño Y sería tu dueño